el dinero se toca hasta que te toca así la historia de el señor bueno que no tienen pero ni un gramitititito de vergüenza porque la verdad es que que oso todo lo que está haciendo López Dóriga después de que pues le llegó un pequeño citatorio el mismo que el señor pues mandó a la basura como todos los detalles el escandalazo el argüendazo y también la dea involucrada en este video justo porque pues ya quedaron super mal ya lo corrieron a mi compadre el director de la dea porque pues lo agarraron en la movida en el mugrero que está formando parte ahora en las intercampañas en México se los vamos a contar todo aquí a través de Ruedo Político bienvenidos Amigos bienvenidos deje su like suscríbase, compartas, se la van a pasar increíble el día de hoy porque nos vamos a reír un montón de la cantidad de cosas que están sucediendo a través de este tiempo, de este lapsus de intercampañas donde pues se sabe que viene la guerra sucia y donde increíblemente los medios de comunicación están participando de una forma bueno bueno deleznable, soy Rebeca Aguilera bienvenidos y vamos a comenzar a platicar acerca de lo que están haciendo todos estos personajes, yo de plano si así como en la frecuencia general digamos ay no, solo porque soy muy tolerante pero casi de verdad apago apago la transmisión digamos iba a decir el radio pero pues no, ya no escuchamos otra vez de radio casi apago la transmisión por la cantidad de cochinadas que estaban escuchando, que estaba yo escuchando de cómo buscan de una u otra forma mantener al pueblo desinformado pero sobre todo de cómo siguen siendo parte de este mugrero, de este cochinero que se estaba acostumbrados hasta el sexenio actual, donde los supuestos periodistas que bien dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera aunque los premien, o sea aunque los premien son una bola de vendidos y justo es el caso del señor Joaquín López Dóriga es que es bien triste que ya no hay realmente alguien a quien le puedas creer pero bueno la cosa más o menos está así se enojó porque a mi tío pues le mandaron esta solicitud ¿verdad? digamos porque de alguna forma pues este señor tiene ahí diversas situaciones pues muy complejas digamos con el INE porque aparentemente el gobierno pues tenía ahí como que sus nexos con él en otros tiempos por supuesto y el señor pues ya está muy enojado ya no haya ni qué hacer para poderse librar de esta situación donde pues el por supuesto se involucró y donde su cartera resultó al parecer muy, muy, muy beneficiada vea usted nada más este este pues San Quintín que hizo cuando rompió en su video el citatorio que le envió y es que parece ser que el gobierno le pagó a López Dóriga veinticuatro punto cinco millones de pesos sobre una supuesta nueva razón social o sea que su empresita recibió de parte de Enrique Peña Nieto veinticuatro punto cinco millones quinientos cincuenta y tres mil pesos estos pagos millonarios corresponden a ejercicio fiscal del periodo enero-diciembre del dos mil catorce supuestamente la empresa Ancla Comunicación SADCB que está ligada a López Dóriga y o Astrón Publicidad que son llamados a la oficina de de Astrón Publicidad así es como se les aparentemente conocía con oficinas ubicadas en Acueducto Río Hondo veintiocho Lomas de Chapultepec Miguel Hidalgo y esto en la Ciudad de México en el DF en el entonces DF y cuyo teléfono pues era el cero uno cincuenta y cinco cincuenta y dos cincuenta noventa y seis noventa y seis o sea hasta falsote por eso es como de hacerle llamado a la mención pero bueno la persona que contestó al teléfono cuando se le marcó de parte de una investigación confirmó que efectivamente ahí era Ancla Comunicaciones que era parte de Astrón Publicidad esto precisamente pues fue en una investigación que se hizo de parte de unos periodistas que llaman a estos otros los periodistas más ricos del mundo ¿dónde creen que existen? pues estar en México Goffield que le ha pagado más de ciento sesenta y nueve millones de pesos y bueno una lista que se recibió de parte de Ancla Comunicaciones donde precisamente hay un dineral de por medio y muchos documentos que ustedes pueden cerciorar y saber pues que existen digamos pues porque indudablemente estos señores pues han hecho de las suyas miren vamos a a observar un poquitín de cómo estos documentos realmente existen de cómo se les arma ahí el el mira ahí están qué tanto dinero han recibido pues ahí les ponen la el la dinerita que han recibido así están las empresas colaboradoras quién les ha pagado cuánto les ha dado todo este escandalazo que la verdad es que híjole está de miedo por las cantidades que se brindaban y que se daban a conocer a través de los ejercicios fiscales o sea no son uno no son dos no son tres documentos una cantidad de documentos donde ellos resultan tremendamente beneficiados esto por supuesto que nos hace pensar que claro que ellos están en esta que me hace muchísimo sentido a lo que escuchaba entonces yo esta mañana en las noticias precisamente ya andamos haciendo todo tipo de técnica me da ansiedad esas cosas justamente esta mañana yo estaba escuchando desde tiempos inmemorables me tocó conocer a Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y la verdad es que esta mañana el señor Sergio Sarmiento con todo el respeto que no me merece porque una persona que no trabaja lealmente con el pueblo con la gente con quien los escucha que busca engañarlos para mí solo merece que le vomiten la cara o sea y yo sé que suena espantoso y perdónenme que me enoje de verdad y que sea así de grosera podría decirse hay cosas peores se les han dicho pero la verdad es que me parece espantoso que si ellos tienen un compromiso aparente con la comunicación pues se dignen a ser únicamente las porquerías que les indican sus verdaderos patrones que no tienen nada que ver en realidad con la comunicación o con la cabeza del medio al que en ese momento les representa la verdad es que me parece muy molesto que sean así o sea que busquen engañar a este tipo de personas que a lo mejor porque o sea me agarré pensando es que hay gente que pero yo ahorita le apago o sea yo lo estaba analizando pero si no me parece lo que escucho pues le apago me pongo a ver vídeos en youtube me pongo a ver verdaderos periodistas que hay de verdad en diferentes plataformas porque lo más genuino es que ya no nos debemos únicamente a eso y que tenemos otras opciones o sea ya tenemos otras posibilidades de poder escuchar y de ver y de conocer la información por muchos otros medios que no son digamos los oficiales como se les conoce a estos vendidotes pero es que además el general que se iba en ese tiempo o sea por supuesto que están con una guerra sucia espantosa contra el presidente porque pues ya no les toca su lanita o sea imagínense que este año cuanto ha recibido el señor López Dóriga que además pues ya está en edad principalmente de retirarse ¿no? que además tampoco no hay grandes nuevas figuras para poderlos supuestamente reemplazar que al final no le sirven para nada al país más que para enmugrar la su propia persona su identidad y la gente a la que la que la escuchan porque si alguien no tiene acceso como por ejemplo pues al Spotify o algo así que pueda pues tener otra forma de escucha otros programas otras cosas pues al final si terminan siento yo ensuciando pues a la gente ¿no? pero pues ahí su respuesta él publica en su propia red X aquí mi respuesta al citatorio del INE de no creerse este tipo de requerimientos señoras y señores del INE les comparto una regla básica el que acusa está obligado a aprobar y bueno anteriormente lo habíamos visto en marcha si él bien entrado y bien seguro que el INE no se toque y que no sé cuánto ahora él pues se burló de esta institución absolutamente ¿por qué se burló? porque el señor tuvo a bien romper el documento ante las cámaras que se vio más payaso que hebroso pero justamente o sea ridiculazo pero lo peor de todo es que como decíamos hace un rato o sea yo que venía escuchando a Sergio Sarmiento venía diciendo una cantidad de tonterías o sea que dicen no es cierto no es cierto el cómo buscan manipular a la gente el cómo sus guiones están estrictamente muy armados con un cierto fin porque primero pues la nota de pronto dijo no es que saben que pues es que hay muchísima cantidad de personas que han perdido la vida en el ejercicio de su deber siendo periodistas y luego no pues es que o sea un chorro de ataques de que la seguridad está por los suelos eso lo platica como un previo así como iluso ¿no? como una platicadita pasan los minutos en su transmisión en su charla y todo y de pronto pues que le incendian el coche a una en Tijuana esta que se muere de miedo tenemos la llamada y le marcan a la vieja ¿no? y entonces ay no estoy muy asustada una actriz pero bueno o sea ni te le avisa estoy muy asustada la temblada la voz era una cosa que dices tú que asusto que miedo ellos sabemos que ellos mismos mandan quemar los coches después le dan una camioneta más chida que esa que tenía y ya hicieron su argüende y dos o tres personas y se creyeron así de están quemando los carros tú no, no, no si es cierto que hay bien mucho ataque y cosas así ¿no? o sea bien mucho ya dije de dónde soy y luego pues resulta que la cosa se pone muy estructurada de esta forma porque luego hablan de que justamente acaban de darle piso a una persona también que se dedica al periodismo o sea primero te lo sugieren y luego te dicen estos son los casos tenemos cómo comprobarlos como dice el el de origano el que acusa con prueba y ellos según comprobando y echándole todo al gobierno ya no va a dar falta que queden ay no está haciendo vivir mucho frío la culpa es del gobierno es por el gobierno antes esto no pasaba no se daba ay por favor además de que en todo esto pues sabemos que tienen todo muy muy en el cruce digamos o sea muy muy armado muy premeditado pero sobre todo que ellos generan o sea este tipo de artimañas para las que no se tiene el más mínimo sentido de la dignidad cuando ellos mismos planean esto para sabotear al equipo de enfrente y culparlo por supuesto eso pero bueno pues como siempre pues no es el último verdad el gobierno pagó a López Dóriga 24.5 millones de pesos y ahora bajo una nueva razón social que es lo que ya platicamos pero pues por acá también o sea de verdad otro periódico en el hocico a Carlos Loret de Mola esas son pues las cositas que ellos les encantan darnos repartiendo andar diciendo que uno que otro y miren nomás esta fotaza maravillosa que la verdad barbarísima o sea estos señores haciendo las suyas y pues queriendo vernos la cara como siempre o sea vamos a abrirlo un poquito más para que se pueda ver como que mejor una felicidad o sea es que ustedes aparte creen que pues no les iba a poder ahora que ya no tienen el dineral que estos barbajanes les daban o sea claro que esa cara de felicidad se la debemos precisamente a que él recibía mucha lanita por allá pero bueno no es el único caso la realidad es que los medios de comunicación de pronto se involucran de formas bien exóticas con los mugreros que hacen por ejemplo aquí en este video Loret de Mola queda como súper ridiculazo porque intentó precisamente conseguir las pruebas de Tim Golden para poder golpetear a López Obrador nombró algunas precisiones en el trabajo de Tim Golden y nunca mencionan a AMLO que recibe un supuesto dinero de los malos nunca o sea nunca le logró sacar esta esta declaración digamos porque no existe pero ellos ahí tienen esa hazaña precisamente la que hablamos donde justamente pues tienen ahí todo supuestamente muy armado y entonces los personajes clave del presunto financiamiento que hicieron los de Sinaloa en la campaña de AMLO del 2006 de acuerdo con los medios Pro Pública y DW Español Edgar Valdés Villarreal que es mejor conocido como la Barbie supuestamente había entregado dos millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador esto en 2006 la DEA reveló que fue el abogado Roberto López Najera testigo protegido identificado como Jennifer el que proporcionó la información sobre el presunto financiamiento quien habría recibido el dinero precisamente fue Nicolás Mollinedo que es el Nico y el morenista Mauricio Soto Caballero esto como por debajo digamos como del agua así como que no quiere la cosa y con todas estas estos movimientos con todas estas situaciones que la verdad es que dejan mucho que desear y que nos hacen pensar así como de verdad o sea en que están en que se la pasan pensando o sea como creen que nosotros vamos a caer todavía en sus en sus argüentes pero además pues poco a poco ellos mismos van cayendo por su propio pie y es que también justo AMLO ya nos platicó en la mañanera sobre esta pues como denuncia al gobierno de Estados Unidos que reportaban en su contra y el presidente ya había adelantado que no va a denunciar a los medios que revelaron un supuesto reportaje en el que lo acusan por haber sido parte de los malos de Sinaloa y que habían financiado sus campañas porque la verdad es que pues no le importan los de aquí en realidad él se lanzó contra el gobierno de Estados Unidos por permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe prevalecer en todos los gobiernos del mundo y es que pues somos vecinos ¿verdad? uno podría decir no es que en México está lo peor no en todas partes del mundo hay cosas sucias cosas turbias y gente que tiene un precio que eso es lo terrible y la DEA pues quedó pero bien ridícula porque definitivamente este caso cerrado desde hace mucho tiempo ay eso sonó como a como a propaganda ¿no? definitivamente pero pues la verdad es que muchas muchas noticias hay alrededor porque el ex jefe de la DEA Mike Vigil dijo que no había evidencia de que AMLO supiera sobre los supuestos recursos que había recibido en su campaña así fue como lo comentó Luis Cárdenas es que es super facho y también dijo que en el juicio más grande de la historia que fue el de este señor que el Chapo Guzmán los testigos precisamente jamás nunca nunca mencionaron al actual presidente de la República Mexicana ¿qué pasa? pues que no existió que no pasó porque imagínense ustedes creen que se iban a perder esa chance o sea por un segundo de la vida creen que se iban a perder esa chance en el juicio de decir sí pues es que ahorita el presidente lo puso él como campeón el principal contacto y testigo que justo había recibido el cash a nombre de AMLO en enero del 2006 supuestamente era un empresario de Durango Pancho León y ¿qué pasó con él? justo desapareció en 2007 en este tweet lo podemos observar esta información y eso significa que él nunca habló con la DEA sino que todo se basa en un literal chisme de un exabogado de los malos que escuchó escuchó que esa persona porque yo puedo escuchar lo que a mí me me gana es como estas mañas que todos tenemos en nuestra casa tranquilamente de pues yo como que hoy hay cuando regañan a los chamacos oye oyen lo que les conviene definitivamente y así este este chiste y esta historia que esa persona desaparecida hablaba a nombre de AMLO y que pedía dinero pues a su nombre así de chafa está la investigación olvídense de las pruebas ni siquiera el chisme pasa el filtro el filtro de cualquier comadre hasta las señoras que nos paramos afuera de las escuelas de los chamacos a hacer argüende traemos mejores técnicas que bárbaros ahí si se les fue pero pues es que obviamente están pero desesperadísimos pero ya no saben bueno ni qué hacer así justamente fue como contestó el presidente a la DEA a los calumniadores y que verdad que pues nada tienen que ver y el que debe nada teme y darle aparte la siguiente página porque además no les puso como demasiada atención así de ay ya señores duérmanse ya vayan a ser felices a otro lado la mera verdad porque si o sea tómala tanto que exhibió la DEA supuestamente a AMLO de que supuestamente tenía nexos con los malos y que le pagaron su campaña y pues tómala que le salió el tiro completamente por la culata más se tardaron precisamente en armar este merengue tenga sus supuestas pruebas que es lo que despidieron al director por sus nexos precisamente con la maña ahí si le jugó pero cañoncísimo el karma y él fue el que definitivamente se metió los goles solito en la DEA por andar haciendo su mugrero y esto se le llama señores karma los esperamos en el próximo video soy Rebeca Aguilera no se vayan sin suscribirse y sin comentar porque recuerden que esto también es suyo hasta la próxima